Hola, mi nombre es Ricardo Pinzón y soy fotógrafo editorial. Han sido 20 años de experiencia trabajando como fotógrafo editorial en retratos y moda. He tenido la oportunidad de capturar con mi lente personajes como músicos, políticos, actrices, modelos y trabajar para revistas y casas editoriales con las que siempre soñé cuando estaba empezando como fotógrafo. Entre ellas, Square Catopardo, Vanity Fair UK y las revistas más importantes de mi país. Desde mi infancia, me enamoré de las cámaras. Solían ser solo un objeto que me causaba curiosidad, porque me parecía increíble su forma y su diseño y cómo se veía el mundo a través de un visor. Me apasiona construir la imagen a partir del mundo interior de los personajes que retrato. Es ahí donde encuentro la finalidad de mi trabajo, entre los matices que me ofrecen y sus distintos contextos, ya sea una historia editorial o una campaña publicitaria. La cámara te da la oportunidad de ir a lo más íntimo del ser. Aprendes a utilizar cada cosa a tu favor, como la luz que hay a tu alrededor o el entorno en el que te encuentras. Si logras captar la esencia de tu personaje, vas a tener un gran retrato. En este curso de Domestika, te enseñaré cómo contar una historia a través de retratos para publicarla en un medio editorial. Como proyecto final, haremos una sesión de fotos donde contaremos la historia de un personaje por medio de retratos. Les voy a hablar sobre el mundo editorial y las asignaciones editoriales. Después, les hablaré de cómo hacer la historia. Luego, les contaré cómo hago la investigación del personaje, cómo empieza a ser la preproducción para las fotos y cómo es el manejo de modelo. Haremos una sesión de fotos con el personaje y después les contaré cómo hago mi selección de fotos, cómo retoco y la finalización. Y para concluir, haremos un armado final con toda la sesión de fotos contando la historia. Y vamos a ver cómo va a quedar en la revista. Al final del curso, tendrás una historia contada a través de retratos, lista para publicar en un medio editorial. Para realizarlo, necesitas una cámara, un computador, un programa de edición y un personaje a quien retratar. Este curso va dirigido a fotógrafos que están interesados en saber cómo es el mundo editorial y cómo hacer retratos. Es mucho más importante hacer clic con la gente que hacer clic con el obturador.